Entonces, pues la puedes calentar tal vez no tanto como si le metes otro equipo, pero por lo menos con los tapetes ya pueden funcionar bastante bien una o una parte de dos, y aunque le metas equipos, esa fue la idea de sostener gas, aunque le metas equipos eléctricos que pueden ser caros, si generas tu energía con paneles solares, el retorno de inversión de esos equipos caros, pues los tienes en dos años. Sí, estaría bonito, estaría bonito, no, la verdad yo creo que el agua así solita está súper bien, hasta me da un poquito de tristeza imaginarme la que siempre va a tener el plástico azul, ¿se la van a quitar en el día a día? Es que el agua está todo bien. Entonces no lo va a tener, o sea, no es la intención que guarde el calor. No, porque está quechado. Y tenemos, ¿qué ve cuántos hay paneles solares? Por eso compramos muchos paneles solares, porque el árbol es eléctrico, porque tenemos los tapetes del eléctrico, el cálculo está listo con base a eso, no hay nada. Claro. Son muchísimos paneles, ¿verdad? ¿Cuántos son? ¿20? No, 6. 14 de 10. 14 de 10. Y la razón es por la bomba de calor y la otra bomba de velocidad variable que circula el agua de los verdes. Entonces, no va a estar tapada porque no nos preocupa la temperatura, porque tenemos los paneles. Es que no la vamos a usar, pero la idea es que la vamos a usar usando constantemente, porque de nuevo no es reclacionada. Yo a esta casa durante un tiempo le llamaba la casa del futuro, porque tiene como distintos aspectos de las casas que van a ser a partir de ya. Los comedores, islas, o sea, el comedor se va, en la casa del futuro ya no existe el comedor, la cocina, ahí comes, los espacios ya son muy abiertos, y las alberquitas, como el mundo se está calentando, cada vez más una alberquita. Si se fijaron ahora en la pandemia, no sé si veían en sus redes sociales, la gente se compraba alberquitas inflables. Alberquitas inflables de que dices, tú hace mucho calor y no puedo ir a la playa. Entonces, cada vez más la gente va a empezar a hacer microalbercas, microalbercas, chapoteaderos, o sea, cositas así como para refrescarte. Y es que con, 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 con lo, todavía no está tan barato, pero sí es asequible la, 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 la tecnología para energía solar. Entonces, pues, la puedes calentar tal vez no tan, no tanto como que, como si le metes otro equipo, pero, pero por lo menos con los tapetes ya pueden funcionar bastante bien en una parte del año, ¿no? Y aunque le metas equipo, esa fue la idea de obtener gas, aunque le metas equipos eléctricos que pueden ser caros, si generas tu energía con paneles solares, el retorno de inversión de esos equipos caros, pues los tienes en dos años. Sí, y aparte no estás todavía dañando más, ¿no? Claro. Digo, sí, yo le explico a la garganta, si yo pudiera ya mismo, me compro una de esas baterías, o sea, la que almacena la energía, porque ahorita dependemos del bidireccional de la CFE, que si la consumimos genial y si no, no la abonen, etc. Pero si yo quiero almacenar mi energía y estar independiente, necesito una batería, y las baterías no están asequibles aquí porque dependemos completamente de la CFE, yo digo, ¿por qué tengo que estar dependiendo de alguien que quiera seguir quemando combustible para generar carbón, etc., para generar electricidad, si yo pudiera estar independiente, si yo pudiera estar independiente, desde el punto de vista de los apagones, ¿no? O sea, de cualquier tipo de vista, yo también tengo los que estar independiente, si decido, lo invierto o no, porque ya que no se ve mucha rata que limpia, pero entonces, si podemos tener las baterías o las baterías alimenten en estos equipos, ahora sí que mi conciencia está un poco más tranquila desde el punto de vista, bueno, no le estamos haciendo daño realmente, no estamos agregando la mano, y el agua no la tenemos que estar cambiando precisamente por los equipos tan sofisticados que tenemos, entonces, probablemente la tenemos menos agua, que incluso a algunos vecinos que no tienen alberta, ¿no? Pero es una hecha porque le pensamos mucho cómo hacerle para que sea una alberta que esté limpia, pero que no tengamos que estarle cambiando el agua. Todos esos detalles están configurados junto con los tanques para poderlo tener. Así no leen. Así parece que debería patentar tú el adentro del boite. Nada más que la regalía es una de las cartas. Pero ¿cómo patentar? O sea, ese tipo de arreglo en el que, bueno, también depende de que el boiler sea eléctrico, que tengas unos paneles solares, ¿no? Y más bien un calentador solar de agua. Porque si es verano, te puedes ahorrar la energía usando el puro calentador solar de agua, dependiendo de cómo lo configures. Combinándolo con el calentador solar. Entonces, no todo el tiempo tienes que estar usando el boiler eléctrico y consumiendo electricidad. Con el arreglo que hizo Humberto, con el diseño de Marta, puedes ir redireccionando el flujo de agua para que uses una u otra cosa. Cada que está el cielo como tú. Como tú lo veas, ¿no? Por ejemplo, podríamos vivir y sí. Pero en el caso de distinto, no es como así tal cual. Somos con los programas y le dijimos, oye, yo quiero usar un borde eléctrico y también usar esto. Ah, pues le cierras y le abres. Y yo le dije, oye, pero yo quiero que sea lo más automático posible, ¿no? Quiero estar todos los días. Ay, la voy a abrir, la voy a parar. No, 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 habrá quien te haga ese tipo de cosas. Y yo le dije, no puede ser posible. Porque si ya tienes el calentador solar, tienes un boiler eléctrico porque tienes paneles solares, pues aprovecha toda esta tecnología junta, pero es agregado, ¿no? La válvula. La termostática. Ay, estuve buscando la válvula, la tonela y todo, porque yo decía, ¿cómo es posible? Que no se pueda. Que no sea un arreglo común. O sea, que si ya viene caliente del calentador solar, ¿para qué entra el boiler? ¿Para qué le da trabajo al boiler? Porque el boiler no se prenda ni nada, pero pues el agua de la porción y los minerales y todo ahí se van acumulando. O tan simple que la válvula es la termostática, muchas veces no la ponen. Y lo que hace la válvula. No la conocían. Lo que pasa es que la ponen. Yo no la conocía. La válvula viene a 70, pues mezclala con la fría y no te chutes la de 70 y después darte la fría ya. O sea, así el consumo de agua del calentador es muchísimo mejor. No se te va a acabar tan rápido. No es simple la válvula lo que hace. Y es que la pensábamos que era mucho más compleja, no sabíamos que era como análoga. Tiene simplemente ahí un termómetro con un poquito de, ¿cómo se llama? Creo, ¿no? El mercurio, que es el que te marca el termostato y simplemente ahí se activa y cierra y abre. Si ustedes logran, porque la casa no tiene gas, eso creo que no lo hemos dicho lo suficiente en los videos. La casa no funciona con gas, entonces eso es interesante porque solamente con, en teoría, ¿verdad? Solamente con paneles fotovoltaicos o si de repente se inventan ya estos molinos independientes que ya no van a ser gigantes sino para cada casa, ya puedes ser autosuficiente. Solamente te falta el tema de los biodigestores. El tema de los biodigestores es de lo último que hace falta ya para que cada casa sea autosuficiente. Sí, sí. Sí, pero eso sí es un cómico. Todavía, todavía no hay buena tecnología para que sea rápido. Y contáctame mi pregunta. Algo que voy a hacer en algún momento es, yo hace muchos años, conocí una lombriz que se llama Rojas Californianas. Son unas lombrices rojas, largas, diferentes de las comunidades de tierra, son más bonitas, más largas, más largas, que lo que hacen es que generan compostas, básicamente. Entonces yo tuve esas lombrices y la verdad es una maravilla la composta, pero también es una maravilla porque mis residuos orgánicos se los echaba a ellas y generaban menos basura y tenía abono. Yo llegaba con mi abono y le decía, mamá, ¿quieres abono? Ah, está muy bueno que no se quede en mis macetas y demás. Y un sábado bueno para mí, le puedes regalar y demás, y generaba menos basura. Le digo, Carlos, eventualmente voy a volver a tener mis lombrices rojas californianas, porque mi basura orgánica la puedo, es el oro negro que le llaman ahora. Yo le decía que para mí eso debería ser un... tienen todas las personas que tenerlo. Y que al final del día estás evitando tanta basura, es menos sociedad, pero aparte de todo generas un abono que puedes hacer en tu casa y en tu sitio puedes usar plantas aromáticas en tu propia cocina y generas menos tradicios y generas menos cosas así. O incluso en la zona rural de Glecia, que si yo estaba en el gobierno, yo haría un proyecto para que cada granjita tuviera su compostero, con esta lombrizia, que así te dan un muño y se reproducen como locas. Digo, a las cuales se van a tener por el estaje. Entonces, ¿por qué no hacer un producto, un proyecto en donde todas las comunidades rurales tienen ese tipo de cuestión, en un compote era chiquito? Toda tu basura orgánica la echas ahí, la lombriz es el que genera un abono. Usas ese abono para que sea un tipo. O sea, hay un ciclo que no te cuesta, y te dando cuenta cuando la tienes que cuidar, pero no requieren gran cosa, solo que esté húmedo en la tierra, literalmente. Y que no le vas a echar algo muy ácido. Entonces, este tipo de acciones tan simples pueden tener un impacto enorme. Yo sé, actualmente voy a tener un compostero otra vez, porque las deliciosas que tenía, se las comieron mis perros. Pero son ese tipo de acciones pequeñitas que a lo mejor cambian la forma en que vives, cambian tu casa sí, pero la cambian para una forma positiva. Y lo delgado, oye, se nos va a llegar, porque no tenemos contra mí. No podemos bañar, no podemos hacer eso, o nos bañamos en agua fría. ¿Qué necesidad de estar defendiendo delgado? No se ha divulgado lo suficiente como una opción válida. O como estar ahí lo que platicábamos de hoy. Es muy sencillo en realidad, pero nadie lo lo crecía, nadie lo tenía, nadie lo entendía a la entrada. Pero para mí era como sentido, como sencillo. Yo tengo un calentador de agua, ¿por qué? Porque voy a tener que hacer otra cosa diferente que lo que es más lógico y aprovechar al máximo y todo el mundo, todo el mundo. ¿Cuáles son los detalles? Genial. ¡Suscríbete al canal!